VIVIMOS EN EL FIN DE LOS TIEMPOS La primavera pasó hace mucho y aún hay cigüeñas Esa no es una cigüeña, señor Sí, lo es. No parece un águila Chico, bájate de ahí. No saldes ¿Le hablas a un ave? La vida es muy corta. Suicidarse es un pecado. ¡No lo hagas! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! Muchas gracias por eso. Siento un gran alivio, como no tienes idea ¡Qué bien! Papá, Sina subió a un minarete ¡Lo que me faltaba! ¡Sina! Haris, dime un refrán o no sales de aquí Señor Argun, suélteme. Esto es serio Dime un refrán Si el gallo no canta, tiene algo en la garganta Ya lo sabía. Dime otro Señor Argun, suélteme ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¿Qué estás haciendo? Todo es culpa de sus padres. Lo volvieron loco, diciéndole que él es muy inteligente. ¡Sina! ¡Hijo! Abdullah, tu hijo quiere suicidarse. Deberían encadenarlo. ¡Sina! ¡Hijo! Hijo, ¿no habrá un día en que no me asustes? Me dijo que subió al minarete porque escuchaba ruidos. ¿Escuchas voces del más allá, hijo? Esto debe ser por el mal de ojo. ¿Quién le hizo esto a mi hijo? Cariño, no digas tonterías. Solo olvidó una aleya. No lo olvidé. Y no es mal de ojo. De verdad escucho ruidos. Oigan, eso no está bien. El niño dijo que escucha ruidos. Solo olvidó una aleya. No lo olvidé. El niño dijo que escucha ruidos. Volvió a aparecer. Lo escucho de nuevo. Viene de lo más profundo y resuena en mi cerebro. Es un desucede por pensar tanto, hermano. Alad está castigando. Silencio, hija. Es la verdad. El hijo del tío Muzafer también escuchaba ruidos como él, pero ningún doctor pudo resolver su problema. Luego olvidó todo y salía al campo de cacería diciendo que era un toro. Y luego me pidió que lo vendieran. Hablando de ganado, es un buen motivo para invertir dinero. El abuelo también dice que escuchaba ruidos y ahora no recuerda unas cosas. Hermano, tal vez tu vida será como la de él. Es una enfermedad hereditaria. Le preguntaré al abuelo luego. Hijo, no hay nada de malo en olvidar. Yo olvidé lo que comí ayer. Eso sucede. Yo no olvido nada. Jamás lo he hecho. Solo lo dices para tranquilizarme. Normalmente soy yo quien persigue el ruido. Pero ahora el ruido me persigue a mí.